Para nada, ¿eh? Esa es mi oportunidad de recuperar el puesto de titular. Sí, claro, pero tener cuidado. Recordá que estamos todos en el mismo equipo, ¿vale? ¿Sí, verdad? ¿En el mismo equipo? En el mismo equipo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¿Pero qué hiciste? ¡Vamos, vamos, hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Francisco? ¡No, no! A ver, a ver, a ver, para, para, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Permiso, permiso, permiso. ¿Qué pasó? Móvete, Ricky. Quédate tranquilo, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo.